Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 5 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. En él hablaremos de la implementación del proyecto de aprendizaje en su entorno virtual para su difusión entre el alumnado. La implementación es la fase en la que los objetivos de aprendizaje, contenidos, recursos y tareas son puestos a disposición del alumnado. En un proyecto digital de aprendizaje, esta fase está estrechamente relacionada con la plataforma de aprendizaje en la que dichos objetos de aprendizaje serán albergados. En un formato digital de aprendizaje, los recursos, la plataforma o aula virtual, los estudiantes y el docente forman un entorno de aprendizaje. A él nos referiremos con las siglas EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. Esta fase de implementación se complementa con las normas o procedimientos que explican a todos los participantes en el entorno de aprendizaje el funcionamiento del espacio de trabajo. El facilitador o profesor debe indicar qué objetivos se pretenden conseguir, la temporalización de los temas, los métodos de entrega de las tareas, etc. Y el alumno debe recibir estas indicaciones a la vez que se entrena en el uso de la herramienta. El EVA, el Entorno Virtual de Aprendizaje, está formado por la red de alumnos y el docente, los materiales, las herramientas y la plataforma de gestión de contenidos. Esta última recibe el nombre de Aula Virtual y sirve para la gestión de contenidos y comunicación e interacción entre todos los miembros del entorno de trabajo. Es una aula abierta, que amplía enormemente las posibilidades del aula física. Destacan dos características fundamentales, como la interacción entre sus miembros y la flexibilidad a la hora de trabajar con ella, por la facilidad de adaptación a distintos estilos metodológicos. Otras características de los entornos de aprendizaje son la comunicación síncrona o asíncrona, que pueden complementar un programa presencial o ser totalmente a distancia, que es facilitadora de un papel más activo del alumno y que puede ser accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet. En esta fase de diseño de un proyecto digital es cuando se complica el rol al desempeñar por un docente, puesto que la dimensión o faceta pedagógica que viene desarrollando hasta este momento se le suma la dimensión tecnológica. El docente se convierte en técnico que debe, configurar el aula virtual, dar acceso a los estudiantes, administrar los grupos de trabajo, publicar y actualizar los materiales y recursos, haciendo más compleja su función. Para ello, hay cada vez más programas o recursos que nos facilitan el trabajo de diseño y a los que recomendamos acudir si es vuestro primer contacto con los espacios virtuales de aprendizaje. Lo que no debemos es desistir porque las ventajas son innumerables. Los beneficios del uso de un espacio virtual de aprendizaje son tales como que el alumno pueda adaptar su ritmo de aprendizaje porque los recursos están accesibles en todo momento. La interacción entre los distintos miembros de la comunidad de aprendizaje, alumnos o profesor. La riqueza de contenidos y soportes de múltiples medios. La construcción de conocimiento de forma conjunta potenciando el aprendizaje constructivista y el trabajo cooperativo. En los años 90 surgieron las plataformas web de e-learning o formación a distancia. Actualmente, podemos encontrar desde plataformas libres de código abierto a plataformas comerciales. Las libres de código abierto pueden descargarse de internet y ser instaladas en nuestro servidor o servidor del centro educativo o de la empresa. Suelen usar PHP como lenguaje de programación y utilizar MySQL como base de datos para guardar la información. Los distintos programas o sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, Learning by Genomance Systems, tienen su organización y peculiaridades propias, pero todas se organizan en cuatro áreas o tipos de recursos. El área de información, información, de comunicación, de contenidos y de recursos. El área de información está compuesta por la guía didáctica, el foro de novedades o cartelera de noticias, el calendario del curso y van guiando al estudiante para poder organizar su trabajo. En el área de comunicación encontramos a los miembros que forman la comunidad de aprendizaje. Es el lugar donde podremos contactar con ellos directamente. Los foros de codiscusión para debatir de diversos temas o la sala de chat para conversaciones en directo conforman este área. Estas herramientas contribuyen a potenciar el papel activo y colaborativo de la herramienta de trabajo. Por cada tema o unidad que configuremos en nuestra aula virtual se generará un área de contenido en el que podremos agregar los documentos de trabajo, material de apoyo, enlaces web de interés, actividades y prácticas y tareas. Este área organiza los recursos creados y organizados por el docente para la consecución de los objetivos de aprendizaje. Por último, el área de recursos está configurada por el espacio donde se pueden subir y bajar archivos, las guías de uso o el material de apoyo del espacio de trabajo. Os animo a que encontréis la herramienta o el recurso que se adapta mejor a vuestras necesidades y conocimientos para concluir con la fase de implementación de vuestro proyecto de aprendizaje. ¡Adelante con ello! ¡Gracias!